Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Gracias por ver el video